política y fe, vista de otra manera. Saludos, 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 bendiciones, hoy vamos a hablar que no sabemos si es sacerdote o es activista político, hoy sí, creo que nos vamos a destapar en contra del señor Andreu Olivo, ¿verdad? Se dice en catalán, Andreu Olivo, me parece que este señor se ha convertido más en un activista y se le ha olvidado la parte de ser sacerdote. Días atrás, días atrás, el padre Andreu Olivo, jesuita, rector de la UCAM, perteneciente a la compañía de Jesús, hubo un video que anduvo circulando fuertemente por ahí, al cual yo no hice ningún comentario porque para mí no venía al caso poder comentar lo que él hizo en una graduación. Pero lo voy a comentar el día de ahora junto con el video de la hominía y parte de la hominía que dio el día de ahora en conmemoración del aniversario de los mártires, los sacerdotes jesuitas. Quiero poner todo en contexto para que la gente me entienda por qué dije sacerdote o político. Este video lo vi, no me agradó y no me agradó por muchas cosas que por las cuales yo lo voy a compartir. Lo que dijo me tiene sin cuidado, ¿verdad? Lo que dijo me tiene sin cuidado, este, lo que él mencionó, no, es algo que, que cómo se llama, este, lo hacen un, miren, lo hacen en su universidad y me parece perfecto, allá aquellos alumnos que pasaron estudiando toda su carrera, que pasaron pagando grande cantidad de dinero y en su graduación escuchar un discurso político, miren, este discurso político, fue este que dio el Padre Olivo en una graduación de la UCA, lo quiero compartir para que ustedes lo escuchen y podamos entrar al siguiente video, ese es el que yo le voy a dar respuesta, pero necesito poner este para que me entiendan por qué empiezo ya a dudar de que ese señor ha dejado de ser sacerdote para convertirse en un activista político. Escuchemos lo que dijo el día de la graduación de algunos estudiantes, verdad, qué pena la verdad, yo me imagino, yo me imagino como padre de familia o como estudiante, estudiar tantos años, una carrera para que mi rector se pare en el, cómo se llama, en el podio, hablar de política cuando no viene el caso, tantos años de estudio para que venir a escuchar el día de mi graduación y recordarme que lo que, qué fue lo que dijo este señor el día más importante para muchos, que es el pulmen, el fruto de desvelos, de años de estudio y costos económicos y de esfuerzo de muchos padres, pero vamos a escucharlo, mire, vamos a escucharlo. Actualmente resurgen viejas propuestas políticas que pretenden conculcar nuevamente los valores democráticos y volver a los regímenes autoritarios del pasado, culpando a la democracia de la situación de precariedad y atraso en la que vivimos. Defienden, aunque no lo digan, que sólo gobiernos autoritarios serán capaces de garantizar la seguridad ciudadana, reducir la pobreza, la pobreza y ofrecer mayores niveles de desarrollo. A cambio de ello, los pueblos tendrán que renunciar a un estado de derecho. Y en la cara de este padre, en la cara de este papá de familia, que imagino que es su hija la que está a la par, está de, está describiendo perfectamente lo que está sucediendo ahí. O sea, está él, él, él me representa, como dicen por ahí. La independencia judicial a fiscalizar a sus gobernantes tendrán que resignarse ante los abusos del poder estatal y someterse sin crítica a la voluntad de un soberano autócrata. Incluso es muy posible que en un futuro deberemos renunciar a elegir a nuestros gobernantes. Oigan lo que está diciendo. Esto, ese es un mensaje en una graduación. O sea, esto no es una graduación, este es un meeting. Este es un meeting político, señor Olivo. O sea, me va a disculpar con la diferencia de que cuando alguien hace un meeting, en teoría las personas que asisten van voluntariamente. Aquí no. Aquí estas personas no están por su voluntad, están porque quieren recibir su título universitario, porque han pagado por estar ahí. Yo no sé cuánto vale la graduación de la UCA, no lo sé, lo desconozco. Pero imaginémonos que esté alrededor de unos 500 dólares, qué sé yo, no lo sé. Imaginemos que valgan los gastos de graduación 500 dólares, por decir algo. ¿Usted cree que esta gente que pagó 500 dólares por sentarse ahí para el acto de graduación y los papeleos de graduación, quiere escuchar que este señor venga y en vez de hablar de que la UCA es una universidad que les ha dado y los ha formado académicamente y que y que y que han puesto el esfuerzo y que van a poder participar de cartera de trabajo y qué sé yo, tantas noticias que puede decir. Pero él se dedica a ser un mini político y hablar de que a ver si podemos elegir futuramente nuestro gobernante y un montón de tonteras más. Yo este video cuando salió yo no le presté ningún tipo de atención porque a mí no me importó, porque realmente los que tendrían que haber reclamado y alzado su voz son ese montón de padres de familia que pagaron cinco años una carrera no barata, por cierto, porque estudiar en la UCA no es barato, y también a los estudiantes que se desvelaron, que estudiaron por horas y bla 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 bla. Ya saben lo que todo lo que puede, lo que lo que lo que yo pensaría si yo hubiese estado ahí, yo me levanto y básicamente le digo, pues esto es graduación o no. O sea, aquí venimos a hacer un acto de graduación, no a hacer un meeting político, porque esto era un meeting político. Bueno, dejémoslo hasta ahí. Yo sinceramente no le tomé importancia, yo lo vi, pero dije, me parece ridículo la actuación del señor Oliva, que en vez de actuar como un rector, actuó como un activista. En la misa de conmemoración de la muerte de los seis sacerdotes jesuitas y sus dos ayudantes, el 16 de noviembre de 1989, y espero no equivocarme, que fueron asesinados por una orden que salió de casa presidencial. Y miren, todo esto que le estoy diciendo no es algo que yo me esté inventando. De hecho, cuando usted va a la UCA, al Centro Monseñor Romero, el museo que tienen allá adentro, yo se lo digo porque yo fui un montón de veces porque cada amigo que llegaba a visitarme al Salvador de los Estados Unidos y querían conocer la historia de Monseñor Romero, el Centro Monseñor Romero era una pieza clave para entender muchas cosas del contexto nacional. Claro, la capilla, la cripta, el Centro Monseñor Romero, eran como los tres lugares donde nosotros visitábamos para poder llevar a los turistas o a los amigos que llegaban a querer conocer un poco más acerca de Monseñor Romero. Entonces, dentro de la explicación que dan, aparte de tener las vestiduras de sangre, las fotografías, la historia, el mapa, también explican cómo el ejército, cuando sale la orden de asesinar a los jesuitas, que sale del Estado Mayor Presidencial, que es referido a Cristiano Iburcar, quien hace esa orden, porque ustedes saben que el ejército, él era el comandante en jefe, y ya saben cómo terminó la historia. Ya sabemos cómo ha surgido todo esto a partir de los años, y hasta hace como unos dos años atrás, si no me equivoco, fue condenado aquí en Madrid a Montano, a Montano fue condenado para pagar su pena y ser parte de los asesinos de los jesuitas. Pues bien, han pasado muchos años ya de este suceso, y el día de ahora la UCA conmemoró su muerte. Antes, para los que se recuerdan, yo fui un par de veces a la UCA a esa conmemoración, porque realmente en esos tiempos, los sacerdotes jesuitas de la UCA realmente hablaban con determinación, en defensa del pueblo, de un pueblo que realmente sufría injusticias sociales, reales, a base de cómo se llama de balas, de parte del ejército, de parte del FMLN, fueron personas que defendieron al pueblo y fueron asesinados porque creían de que ellos eran la inteligencia del FMLN. Es una de las razones que es como uno de los motivos porque creían y fueron asesinados. Bueno, el padre Andreu Olivo no se dedicó a dar una hominía, sino a volver a ser un activista político. Volvió a ser lo que le encanta hacer, no sacerdote, sino un activista. Dio este mensaje. Vamos a ir hablando del mensaje y vamos a ir respondiéndole paso a paso. A los responsables de los centros penales, no sigan torturando a los privados de libertad, no los traten con violencia. Disciplina en una cárcel cualquiera, señor Andreu Olivo. Pero ninguno de ellos manifestó la tortura más que la sed de castigo cuando aquel se quiere salir de Huacal. A mí me llama la atención, señor Andreu Olivo, de que usted cuando alguien se le salió del Huacal y confesó abiertamente que ustedes dentro del recinto de la UCA, se reunían para poder formar y apoyar una sola candidatura, que era la de Luis Parada, y querer apoyar al Partido Sumar, un partido que nace de izquierda aquí en España y que quieren replicar su modelo en Latinoamérica, porque no solo es en El Salvador. Viene usted y como Partido Sumar proponen dentro de la UCA y hacen reuniones para unificar a la oposición en contra del que usted llama el dictador Najib Bukele. Y me llama la atención que cuando alguien se le sale a usted el Huacal, usted se aplica una verdadera dictadura de expulsar o de despedir a una persona que tenía más de 30 años, inclusive más que usted, dentro de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. Usted viene y habla de torturas en las cárceles, pero muchos de los que han visitado Derechos Humanos y no sé quién más, fue a visitar en esa oportunidad, me imagino que han de llegar muchas personas que tienen cierta influencia para verificar cómo están las cosas. Ellos no dijeron nada de esto, el que está hablando de esto es usted realmente, de tortura, de maltratos. Yo le pregunto a usted, si usted no dice ser un dictador, ¿por qué despidió a Julia Evelyn entonces? Si usted no dice ser un dictador, ¿por qué mintió de esas reuniones que después fueron de mentiras por muchos de los que asistieron precisamente a ese recinto? ¿Por qué señor André Olivo, usted viene a hablar de todo esto de maltrato y que la disciplina y todo esto? ¿Cuántas personas, y le voy a preguntar directamente si usted ve este video, padre André Olivo, si viene un alumno y le falta respeto a uno de sus catedráticos, este alumno va a seguir estudiando en la UCA o lo va a expulsar? ¿Qué va a hacer usted? ¿Qué va a hacer? Lo más seguro y lo más correcto es que este alumno que falte respeto y las normas de la Universidad Centroamericana, porque las cosas funcionan con orden, padre André Olivo. Todo en el mundo requiere un orden. Si los semáforos de las ciudades están, es para poder hacer un orden vehicular. Claro, usted cualquiera puede pasarse un semáforo en rojo, pero sabemos que tarde o temprano va a chocar. Las reglas son establecidas para poder tener un orden y usted en la Universidad Centroamericana tiene eso o me equivoco. O cualquiera puede venir y gritarle a un catedrático sin tener algún tipo de consecuencias. Lo que pasa, padre André Olivo, es que también en las cárceles también se requiere de un orden y de disciplina. Si un preso no se quiere levantar, hacer lo que se le ordena, entonces, ¿cómo hay que actuar? ¿De qué manera? No estoy hablando de tortura, no estoy hablando ni siquiera, inclusive, de violencia extrema. Estoy hablando de aplicar la disciplina correspondiente a un recinto como una cárcel. Pero para usted, todo es tortura, todo es maltrato, todo es esto, cuando usted mismo ha aplicado en su propia universidad, sin necesidad de muchas cosas, la dictadura de vuestra persona. Respeto que merecen como personas que son. No permitan que sigan muriendo en las cárceles. Sean compasivos y misericordiosos con sus familias y con sus madres. Sean compasivos y misericordiosos. Padre Andreu, usted no fue nada compasivo y nada misericordioso con Julia Evelyn, le voy a comentar, y con muchos casos que hemos empezado a conocer. Usted no ha sido compasivo ni misericordioso con todos aquellos alumnos que no pudieron pagar su cuota. Usted no fue compasivo ni misericordioso. alumno que no pague la cuota de la UCA mensual, canchán, calabaza, calabaza, cada quien para su casa. Ustedes no aplican la compasión en casos que pueden ser demostrables. Ustedes no aplican la compasión ni la misericordia en casos que a ustedes no les conviene. ¿Por qué razón ustedes nunca aplicaron la compasión y la misericordia cuando muchos de sus alumnos no podían salir a estudiar libremente porque las pandillas siempre le exorcionaron? Usted viene ahora a defender y que se extremeció de ver a todos estos pandilleros metidos ahí durmiendo en planchas de lámina, ¿verdad? En esos en esos estilos de cama, no sé cómo se llamarán, así como las literas acá en España. Pero usted se extremeció. Pero fíjense que más me extremecía a mí ver las cintas amarillas todos los días en las calles de San Salvador. Más me extremecía a mí de los carros funerarios que acompañaban a todas estas cintas. Medicina legal parecía una bodega de muertos. Enorme. ¿Cuántas veces se extremeció usted en esos momentos, padre André Olivo? Ustedes hablan solo porque Dios les dio la lengua. Pero realmente estarán aplicando la verdadera palabra de Dios porque la palabra de Dios es anunciar, pero también denunciar. Es cierto, hay que denunciar, pero sus denuncias fundamentadas es porque usted tiene una cola tan pateada, padre André Olivo, que todo lo que usted diga siempre va a ser usado en su contra. Porque usted, a partir de la no ayuda de los tres millones anuales que recibía, en un total de treinta millones en los diez años del, ¿cómo se llama?, del gobierno del FMLN, ¿usted qué hizo?, ¿qué mencionó? El evangelio anuncia y también denuncia, pero denuncia cosas de las cuales nosotros tenemos que defender siempre. Y el primer principio, padre André Olivo, que la Biblia y nuestro padre Dios y la madre de la iglesia nos manda es a defender el derecho de la vida. La vida como principio y fin de todo. Usted se le ha olvidado ese principio porque usted, desde que le quitaron la pequeña ayudita que recibía, ¿verdad?, para poder silenciar un poco sus opiniones dentro de su radio que pagan los alumnos como la YSUCA, se le ha olvidado todo esto, defender el principio ético de la vida. ¿Por qué no se defendía la vida de todas las personas inocentes, padre Andréu? ¿Por qué no defendía la vida de aquellos que salían a trabajar y ganar el sustento diario para mantener sus familias? ¿Por qué no defender ese tipo de vidas? ¿Por qué no defender aquel estudiante que quería salir adelante, pero ustedes no lo dejaron estudiar? ¿Por qué no defender aquel estudiante que fue asesinado porque no pagó la renta? ¿O porque simplemente se equivocó? Hay muchas historias que dicen, se quedó dormido en el bus y amaneció en tal lado. ¿Cuántas veces no hemos escuchado eso, padre Andréu Olivo? ¿Cuál vida tenemos que defender? Tenemos que defenderla desde el momento de la concepción hasta su muerte natural. Pero a usted se le ha olvidado que en el proceso de vida, esa vida tiene que ser defendida, no importa quién sea. Pero esas personas que asesinaron, mataron, extorsionaron, descuartizaron y todo esto, usted viene y se extremece sin olvidar los más de 125 mil muertos en este proceso después de los acuerdos de paz. Eso es lo que realmente molesta, padre Andréu Olivo, de su persona. Que venga usted y se ponga más del lado de los delincuentes que del lado de aquellas personas que han pasado situaciones peores de las que están pasando en las cárceles. Y se lo puedo asegurar que así es. A usted le convienen muchísimo ciertas cosas, porque sabe que parte de la financiación dentro de la UCA también puede llegar por otros medios. A ustedes les conviene un nuevo gobierno en la FMLN, ¿verdad? Creo que también les conviene un nuevo gobierno de arena también, ¿verdad? A ustedes les encantaría que volviese el partido el FMLN porque ellos sí ayudaban a la universidad. Bueno, a la universidad no, ¿verdad? Quizás a la compañía de Jesús, que es diferente. Ustedes andan llorando por todos lados y lo único que han hecho es poner en una muy mala posición a muchos sacerdotes que realmente son muy buenas personas. Tengo amigos jesuitas en este país que les puedo asegurar, no se son y no se parecen a usted en lo más mínimo. Informen oportunamente de la salud y el paradero de sus hijos. A nuestro presidente. Le diría. Señor Andrés Bolivo, le voy a comentar algo. Nuestro se escucha orquesta. No es nuestro presidente. Para usted no. Para usted no es nuestro presidente. Le recuerdo que usted no es salvadoreño. No lo es. No lo es. Y por más que tenga la nacionalidad por naturalización y ha recibido el título de hijo meritísimo en aquella asamblea legislativa. Usted no es salvadoreño, Andrés Bolivo. Usted no lo es. Lamento informarle que en El Salvador se le ha adoptado y se le ha dado la, no sé si la nacionalidad o la residencia. No me interesa. Pero en su boca no diga nuestro presidente. Porque usted, para usted, el actual presidente Nayib Bukele, ya sabemos qué es lo que usted siente por él. Ya sabemos y lo ha expresado en múltiples ocasiones. No busque su propio interés. No se deje llevar por la ambición y por el deseo de acrecentar su fama con propaganda mentirosa, gastando millones de dólares en ello. Ojo. Este señor está acusando públicamente al presidente Bukele de utilizar los medios del Estado para acrecentar su fama. ¿Cuál fama, señor Olivo? El presidente Bukele es famoso no por utilizar recursos del Estado para hacer publicidad. El presidente es famoso porque sus actos de liderazgo político, porque se ha puesto los pantalones que tenían que haberse puesto los presidentes anteriores que han sido unos mediocres realmente. El presidente Bukele es famoso porque ha hecho cosas que ningún presidente en la historia del Salvador ha logrado como hacernos prevalecer como país. ¿Usted piensa, señor Andreu Olivo, que el presidente está gastando millones para acrecentar su fama? ¿O es que acaso no es un presidente que tiene que velar por la seguridad de los ciudadanos? Artículo 2 de la Constitución de la República del Salvador. ¿No es acaso el presidente que tiene que velar por esa seguridad? ¿Y cuando lo hace, de qué se queja entonces? ¿Por qué nosotros, mediocres de presidentes, teníamos siempre un negocio de muerte porque no tenían la capacidad ni los pantalones de poder afrontar los problemas que tenía el Salvador? Si usted me venga a decir que el presidente ocupa los millones de dólares para poder hacerse más famoso, me parece de una persona ridícula y absurda. Esto es como aquellos que dicen, ay, yo tengo más vistas porque hablo de esto, y basan todo su mensaje en vistas y no en la esencia principal que tiene que hacer alguien aquí comunicar e informar. Y dar opinión como lo estoy haciendo en este caso. Pero que usted venga y diga de que el presidente Bukele lo está haciendo solo por acrecentar su fama. André Bolivo, para idiota no se estudia, sinceramente. No siga despilfarrando el dinero del pueblo con sus caprichos, sea transparente, dé cuentas de lo que se le ha dado. Siga, no siga despilfarrando el dinero con sus caprichos. ¿Cuáles caprichos? ¿La construcción de la presa es un capricho? No, es una respuesta a todos los años de corrupción de los gobiernos anteriores. Caprichos de seguridad por salvaguardar la vida de salvadoreños. Para usted es un capricho. Invertir en la mejora del centro de San Salvador y de apostar realmente a una reestructuración de carreteras, de inversiones hoteleras y todo lo que se viene para nuestro país. Esos son caprichos. Capricho era darle tres millones de dólares a la UCA. ¿Para qué? Al de André Bolivo, ¿para qué le daban tres millones? Cuéntenos. Cuéntenos. Por favor, ilústrenos con su increíble lenguaje prefabricado, porque está leyendo el mensaje, no se lo está inventando. Ese mensaje no es que le esté saliendo del corazón ni de las entrañas. Ese mensaje lo ha prefabricado, lo ha escrito, lo ha pensado y lo ha leído. ¿Qué hacemos para que no se sigan negando los derechos humanos de tanta gente? ¿Cómo nos hacemos solidarios con los que han sido despojados de sus medios de vida, con los familiares de los privados de libertad? Con los que han sido despojados de sus medios de vida. Muy bien. Mire, padre André, yo creo que aquí vamos a aclarar un montón de cosas y aquí tenemos que entender todos los salvadoreños cómo funciona esto. En El Salvador existen tres órganos. El ejecutivo, el legislativo y el judicial. Quienes tienen que trabajar más para poder acelerar los procesos es el órgano judicial, no el órgano ejecutivo. Ellos administran las cárceles, sí, pero ustedes deciden quiénes están adentro y quiénes están afuera. ¿Por qué razón usted no hace el dedo para el otro lado, padre André, así como yo, y voltea para el otro lado donde realmente tendría que usted estar apuntando? Usted ahí tendría que estar denunciando. Ahí tendría que estar diciendo, ¿por qué no aceleran los procesos? Yo tengo amigos, bueno, le voy a contar el caso de una amiga de nosotros del colegio, de que su esposo fue asesinado por los pandilleros, pero su cuerpo nunca fue encontrado. Tenía un hijo de seis años en ese entonces y como no declaraban a su padre muerto, ella no podía sacar a su hijo a excursiones a Guatemala por esto de la ley le pina y todo lo demás. Ustedes ya saben perfectamente cómo funciona esto, porque no lo habían declarado, lo habían declarado como desaparecido. Su proceso para esto, todo el tiempo que llevó se tardó cinco años. Cinco años ese niño no podía hacer mayor cosa. Cinco años se tardó el órgano judicial. Como que usted es un poco hipócrita, padre André Bolivo. Bastante hipócrita en ese sentido. Porque habla de misericordia y compasión, pero usted no aplica en su vida personal. Que lo hagan los otros, menos yo. Los privados de libertad, especialmente los criminales. Y si usted no tiene las pruebas necesarias, usted debería ser acusado por difamación en contra del presidente Nayib Bukele. O en contra del gobierno. Usted ha dejado de ser sacerdote para convertirse en un activista político. Conviértase en lo que usted juró, prometió. Cuando decidió ofrendar su vida con aquellos votos y aquella imposición de manos. Usted se ha vuelto un activista político en El Salvador y aprovecha recursos ahora de memorias históricas y recursos que no le corresponden. Ubíquese en lo que está haciendo. Si usted tiene una graduación, hable de graduación y de lo que tiene que decir como mensaje, como representante de una universidad que tenía un cierto prestigio que ustedes han pisoteado. Ubíquese en lugar también y espacio. Si a usted lo invitan a una boda, pues vaya a cazar a los novios. No vaya a hablar de política. Si a usted lo invitan a una eucaristía conmemorativa para recordar el asesinato de sus hermanos de la compañía de Jesús, la compañía de Jesús, los jesuitas, hable de la historia y de cómo ellos tuvieron esa voz, de cómo ellos fueron asesinados realmente por un régimen autoritarismo que teníamos y que no lo sabíamos hasta el día de ahora. ¿Por qué ellos hacían con nosotros lo que querían? Si ellos decían agarrar a cualquier persona, ellos no le andaban preguntando ¿y qué derechos humanos, padre Andreu? Ahí no existían los derechos humanos. Nada. ¿Verdad? Ahora recordemos, padre Andreu, y con esto quiero terminar de un mensaje directo para usted y espero que usted lo escuche. El evangelio de ahora precisamente habla de estas mujeres que guardaron aceite para tener la luz, para poder esperar a sus maridos. Nadie sabe el valor de la luz hasta que la pierde. Nadie lo sabe. Cuando la ausencia de luz o cuando la luz o esa vela es apagada se vive en la oscuridad y es ahí cuando uno aprecia realmente que es tener luz en la vida. El presidente Bukele para muchos ha sido luz. Para muchos. Para muchos. Porque ya no mueren 25 personas al día. Ya no lloran 25 salvadoreños diarios. Él se ha convertido en la luz para muchas personas hoy en día y no solo es fuente de luz para los salvadoreños sino una inspiración para el resto de Latinoamérica y en el mundo. Esperamos que esa luz nunca sea apagada. ¿Por qué? Porque fueron esas esposas precavidas las que realmente pudieron llegar a sus casas. Aquellas necias que no llevaron el aceite porque no estaban preparadas están como usted viviendo en la oscuridad porque tarde o temprano va a venir el que nos ama y si realmente nos tiene misericordia y te va a preguntar ¿Qué hiciste por mis ovejas? André Golimo Padre André Golimo Olivo Espero que vea este mensaje y escuche lo que le voy a decir Bulein Krimideshi Él lo va a entender. Política y Fe Vista de Otra Manera Agro milagros Adiós Tranqu electrons Sí Adiós